Cuando estoy por caer Yo sé que tu amor me volverá a socorrer Venceré el temor Mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo En el dolor del viento me supiste amar Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi protección, mi sostén frente a todo mi corrupción Por siempre tú Mi poder, mi valor A través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún Por siempre tú No hay ningún amanecer Que no me despierte sin saber que te soñé Soy por ti Muy feliz En mi alma para siempre Hay un sitio para ti No importa donde esté Tu amor me encontrará Iluminando mi ser Mi oscuridad Eres mi Mi protección Mi sostén Frente a todo Frente a todo Mi mejor opción Frente a todo Mi mejor Por siempre tú Mi poder Mi poder Mi valor Mi valor A través de lo peor Mi gran amor Mi gran amor Aún Por siempre tú Mi guardián será refugio de tu querer La fe La fe que me hará creer Que vale Mi vida Un lugar al cual por siempre volveré Te amo hoy Por siempre tú Eres mi Solo tú Solo tú Eres mi Solo tú Frente a todo Mi Por siempre tú Por siempre tú Mi poder Mi valor A través de lo peor Mi amor Y me cierras tú Mi gran amor Mi gran amor Aún Mi luz Mi cielo Cielo Azul Mi gran amor Aún Por siempre Eres tú